Así le ponen a San Francisco el marco de Miquel Así nos vamos Le meten la mano izquierda al frente del brazo ¡Listo! ¡Fuerta, Caporales! Y ahí se viene El gallo le pelea bonita a la monta Mire nomás, el Ejército de Parcopea Ha salido por el lado derecho El hombre le busca Y a dónde está el aplauso de Colucla ¡Vaya cliente! Ahí está por donde ha sido No más chulada Así lo tenía que sacar bien cuajado El toro ha venido con el reparo Ahí está cayendo metazos cabeceros La monta ha sido buena ¡Vaya chavaco! Y lo bueno que ha faltado El cariño oficiense ¡Vaya nomás! Se va a bajar el hombre Ahí ya se va a bajar Le regalan el aplauso ¡Vaya primero mis amigos! ¡Vaya primera monta! ¡Vaya pechín! ¡Vamos a ver el desarrollo de la misma! ¡Listo! ¡Listo! ¡Sospecho con el pecho y que al culo! ¡Al culo con el pie derecho de la monta! ¡La monta que va a la rueda! ¡Sí señor! ¡Auros! ¡Allá está el muchacho! ¡Se va! ¡Se queda! ¡La jugada limpia! ¡Bonita! ¡Ahí se le acomoda el muchacho! ¡El palomo está listo! ¡Viene la segunda salida! ¡En el reparo limpio! ¡¿Por qué no le aplaude este culo? ¡Ahí está listo! ¡Muchachos de encabezar! ¡Se regalan el aplauso al jinete de Eduardo! ¡Copa mexicano! ¡Saludos a mi copa! ¡El mexicano chicao! ¡Lista! ¡Lista la monta! ¡Lista la jugada! ¡Así sería el hombre! ¡Lista la besta! ¡Listo! ¡Fuerta Caporales! ¡Y ahí le va! ¡Cuidadito muchachos! ¡Ay monta papayas! ¡Fuerta Caporales! ¡Allá se vea que este toro le repara bonito la vuelta! ¡Le ha dibujado el disco! ¡Lo metió a la vuelta! ¡Se va! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Qué bueno! ¡El toro cargado aquí! ¡Los mete la mano derecha! ¡Está puesto! ¡Vamos a ver! ¡Hágase un ladito! ¡Fuerta Caporales! ¡Y así se viene! ¡Así la monta! ¡Aguenos! ¡Todos creyentes o no creyentes! ¡A la puerta de tres y dicen diez! ¡Ponte el aplauso! ¡Que se escuche! ¡Nueve! ¡Más fuerte! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Más fuerte! ¡Que se escuche! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Quieres que los aplausos se les conviertan en bendiciones! ¡Aquí hay que aplaudir! ¡Que Dios los bendiga! ¡Y al que no! ¡Que le pegue el ciudad! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡A ver! ¡Yo quiero ver quién manda aquí! ¡Si los hombres o las mujeres! ¡El grito de las mujeres guapas! ¡Ah! ¡El grito de las mujeres guapas! ¡Aquí parece carretera pura federada! ¡Ah! ¡El chiflido de los hombres borrachos! ¡Mira! ¡Bueno! ¡Cálmate! ¿Qué pasó? ¿Quieres que ahora lo traes? ¡Ya! ¡Mejor ponte a trabajar! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hace ratito he estado haciendo malabares y la gente ni aplaude! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Aquí me aplaude! ¡Vamos! ¡Vamos a terminar! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡No aplaude! ¡No! ¡A ver! ¡Mira! ¡Vamos a hacer algo, va! ¡Vamos a dividir al público en dos partes! ¡O sea! ¡Para eso me trajiste de Miami! ¡La gente lo mata con su cara de burra pedora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pérame! ¡Pérame! ¡Porque ahí viene el otro toro y ese sí hace el papá Nicolau! ¡Oye! ¡Pero ese pinche ni manso parece a mi suegra! ¿Por qué? ¡Rieto, chaparro y cornudo! ¡No! ¡No hable más de la suegra! ¡Porque la suegra es como la semilla del jitomate! ¡¿Cómo? ¡No sirve para nada! ¡Pero ahí viene adentro! ¡Trágatela a la vieja! ¡Oye! ¿Sabías que si tienes una suegra? ¡La lleves allá donde nadie la quiera! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ya viste tirado! ¡No! ¡No van a hacer el orio más grande! ¡No! ¡Sí! ¡Ahí sí se ve chiquito pero está loco! ¡Déjenlo a Chico! ¡Se le calienta el tejocote! ¡Se los juro! ¡Va! ¡Este! ¡Lalo! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Lalo! ¡Que la gente la vecina si nos quiere ver y si no nos largamos! ¡Sale! ¡Como perros! ¡Como perras! ¡No! ¡Yo no soy perra! ¡Pero es una casiloba! ¡No! ¡Cuál loba! ¡Tengo mi nombre! ¡Me llamo Daisy! ¡Ah! ¿Qué? ¡A ver! ¡Ya fuiste a trabajar mejor! ¡A ver! ¡No! ¡Es que! ¡Yo no puedo trabajar! ¡La verdad! ¡Aten que yo fuera a nacer! ¡Mi papá y mi mamá trabajaron toda la noche para hacer mami! ¡Y luego naciste cansado! ¡Sí! ¡La verdad sí! ¡Señores y señores! ¡Por favor cuando tengan un hijo como este güey no le peguen! ¡Mátelo! ¡En serio! ¡Este! ¡Lo que pasa! ¡Férenme! ¡No les he dicho! Lo que pasa es que cuando su mamá llegó al doctor y se alivió le dijo Señora usted se vino a desparecitar o qué onda ¡Ja! ¿Se vale? ¡Sí! ¡Se vale! Cuando él nació el doctor le dijo a su mamá Señora se vino a aliviar o vino a hacer del baño ¡Ah! ¡Se vale! ¿Tú empezaste? ¡Ah no! Mira No te he dicho nada porque ¿Por qué loco? ¿Por qué? ¡Este! 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 ¿No quieres que me ponga loco? ¡Ah! ¡Ponte loco! ¡Ah! ¡Que me ponga loco! ¡Ponte loco! Mira ¡Ah! Oye ¿Te acuerdas del cholo que nos venía correteando hace rato? ¿Qué pasó? Que dice Payasos si te dejas violar te regalo un traje rosa ¿Qué no se ve chido? ¿Qué tal? Lo gané con el sudor de mi frente Es que los cholos están locos ¡Chimón! Iba yo entrando Que se me cae viendo uno Que me dice ¿Tú sabes qué es esto? ¿Qué le dijiste? Estás tirando barrio Me dice No loco Esto es el flow papi Flow Desde ahí entendí que mi abuelita no tiene artritis Tiene flow La señora Ya no me escucho por ahí ¿Por qué? Espérame Espérame Me está sonando DJ Espérame ¿Qué pasó? A ver ¿Quién es? Mi mamá ¿Cómo sabes qué habla mi mamá? Porque aquí dice Una perdida ¿Te estás metiendo con mi mamá? No, yo no me meto con ella Y se mete conmigo ¿No sabes cómo le dicen a tu mamá? ¿Cómo? A tu mamá le dicen el mole ¿Por qué? Está hecha por varios chiles ¿Cómo ves? O sea, es como tú ¿Eh? Que te dicen el esperma ¿Por qué? Porque si no sabes con una salada Se ve con una mamá Ah, ¿se vale? Sí ¿A ti te dicen el requesón? ¿Por qué? Porque te hicieron para no tirar la leche Sácame de una duda Ya vamos a regalar premios ¿Sale? A ver La gente no quiere premios ¿Se entiende? Mira, vas a ver que es ira Vamos a dividir el público en dos partes ¿Sale? ¿Y luego los echamos a pelear? Mira, donde está mamá Coco Para acá es mi equipo ¿Sale? ¿Donde está mi abuelita? Ándale, mamá Coco ¡Wow! ¡Escuérdame! ¡Ira! ¿Sale? Mira, de este lado va a ser mi equipo mejor Yo de los ricos y tú de los pobres ¿Va? Acuérdate que los invitaron a trabajar con pura gente pobre Esa gente ni aplaude ira Fíjate de este lado A ver Fíjate Gente Échale ganas A la persona que le eche ganas Le va a regalar una tablet De madera Para cortar lechuga y cebolla ¿Va? Esa no es tablet Sí le echan ganas ira Fíjate Ah, fíjense De este lado se escuchan fuerte ¡Los aplausos! ¡Eh! ¡Los amo, mamá! ¡Los amo! Mira, de donde está la muchacha De los dos ojos, nariz y boca Para cada un equipo, ¿sale? De ahí, de la señora Balvanera ¡Ándale! Mira, el grito y el aplauso de los ricos ¡Los amo! O sea, qué oso Chicos, ¿se van a dejar? Enséñale, por favor ¡Aplausos y gritos! Ya, con eso ganamos Con eso ganamos ya ¿Ah, sí? Sí, mira Guacha, de este lado ¡Un aplauso! ¡Vaja! ¡Uno, nada, nada! ¡Uno! ¿Vale? Échale Mira, de este lado, sí Para que veas que aquí son inteligentes Yo doy un paso Ustedes un aplauso ¡Uno! ¡Uno! ¡Señor! ¡No, no, no! ¡Uno! ¡Un aplauso! ¡Ay, ay! ¡Es que era así! ¡No, mira! ¡No manches! ¿Ya viste, mira? ¿Eh? Literal, ha dominado el Moreno Oye, Moreno, ¿de dónde eres? De todo el cuerpo, carnal Ni te emociones Déjalo en paz ¿Por qué? Él es diputado de Morena Ah, sí, cierto Oye Es el de Manuel Dijo puras mentiras ¿Por qué? Porque dijo Que cuando la Morena Entrada iba a cambiar Y cambió de madre No me gustó más Pero no es que me excito Por la música Bueno, pero ya estamos listos Así que Ahorita regresamos Están presentando San Fernando El llama Parranero ¡Listo! ¡Vuelta, Caporales! Y ahí se viene el Güero Lo agarró bien bonito Y ya no más Así lo luce el Güero El ejemplar le juega largo Le juega lucido La gente le aplaude Al Güero Martínez Así lo trabaja el muchacho De izquierda a derecha De derecha a izquierda La bunda Sintió la presencia Sintió la espuela La espiga pesada ¡Listo el hombre! Le han puesto ya los lazos Así le ha jugado El ejemplar de San Fernando Se llama Parranero ¿Para qué tanto lazo, muchachos? ¿Para qué tanto lazo? Estamos diciendo Nadie me quiere Todos me odian Ya no me sirve el gusanito Ahora volteé a ver A las señoras Preocupadas Porque le deben Al de Coppel Al de Electra Pero no sueltan El teléfono Que si van para la escuela Por los chamacos Whatsapp, Facebook Se regresan para la casa Whatsapp, Facebook Miren Se meten al baño Empujando Pero ahí están En el Facebook Adoro Y me encanta Porque ¿Cómo son las chicas El día de hoy? Pura foto Tú las ves en el teléfono Hasta parecen modelos Pero vela a conocer En persona Toda una caguama Negra Gorda Y amarga La vieja Y los hombres Son los mismos Un hombre soltero Veanlo Se todo un galán Ya ha pasado Todo galón Pansón y pelón Mira la señora Dice Yo tengo uno Porque cambian ¿Cómo no? Solteros Me encanta Porque mira Traigan a la novia Aquí Al ladito Así Y cuidado Alguien se le quede viendo Porque luego ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Cómo no? Ya cuando son casados Ya no Miren el señor Viene por su lado Bien tranquilo Y la señora Espérame Juan ¿Cómo no? Pero ustedes Tienen la culpa Chicas Ustedes Porque solteras Se arreglan Ya casadas Ya no Mira Casadas Un chongo A la cabeza Vámonos Yo ya estoy ¿Quién les dijo Que era peinado? Parece que trae Queso Oaxaca A la cabeza ¿Sí o no? Voltea a ver A las chicas Solteras Unas pestañotas Largota 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 No puedo ir con ellas Pero ahí van Como van Bien Pero me encanta Porque son discretas Mira A una mujer Se le mete el calzón Bien discreta Un hombre no Un hombre se le mete el calzón Luego luego Sácate perro Las mujeres no Mira La mujer para sacarse el calzón Ella va caminando Nomás la hace así Órale Vámonos A vos no Entonces justamente Justamente Queremos un hombre valiente Un hombre guapo Que se quiera llevar Un six Que nos va a patrocinar De aquel lado Los chicos Lalo Ayúdanos a conseguir A seis A los mismos hombres No niños A un hombre Luego luego ya Desde la sangre ya Va Mira A ver Rápido Cuatro caballeros Que sean bien valientes Que digan Yo soy el que manda En mi casa Y me traen Exactamente Rápido Cuatro hombres valientes El ganador Se va a llevar Un chiste de reza Rápido Para ganar un six Chicos Ahí si tienen el premio Para que vean Que no miento Anda por favor Sale Cuatro hombres valientes Vámonos 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 A ver Vámonos A este lado El primo de Harry Potter Ven hijo Cuatro hombres valientes Rápido Ándale Enséñale Enséñale Cuatro hombres Carnal Tú Ándale Mira ¿Qué onda las papás? Ahí está Ahí la Hasta parece De izúcar El chavo A ver Sale Mira Nada más Lo vamos a hacer Con tres Va Me encanta Porque camina Como hombre De ocotlán Así Joderito Tafaliz Burro Vete chavo Vete Vete a este lado Vete 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 A ver Vecito Dos hombres más Rápido ¿Quién dice yo? El entrenador se va a llevar un sitio de cerveza ¿Sale? Levante la mano Va Levante la mano Ahí viene el otro borracho Vete No pasa A ver Rápido ¿Quién dice yo? Rápido Rápido Vamos A ver Tres hombres ¿A dónde? Ahí va Ahí va Payaso Es que la gente de allá afuera Dice Dile al pendejo Payaso Que se pegue el micrófono No se le entiende Nada Ahí está Ahí viene el bigote De rata cusca Y aquí el grupo Manada Manada de huevones No se nada todo el día Vete de este lado Mira Para que la gente los vea Aquí Formaditos Los cuatro Tú llegaste primero papi Eso es todo ¿Cómo te llamas? Elbis Elbis O sea yo soy Lapisito Levi ¿Cómo te llamas carnal? Armando o Martín Alfonso Ah hijos ¿Viste? Ok Oye Soltero o casado Soltero Soltero Chicas El grito de las mujeres No si está bien feo Vamos aquí con Armando Soltero o casado A ver dónde está Su esposa La ciega Que pase la desgraciada Soltero o casado Soltero ¿Cuántos años? Oye ¿Cuántos años? La verdad ya Quince Chicas Colágeno Nomás dejo Aquí está El gordo ¿Tú? Casado Casado Sí pero Soltero o casado 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 Ok Ponganse Lalo Explícales Cuatro Primero que nada El más hombre Va de este lado Ajá Nada más y uno Nada más a otro Mira carnal Sácate las manos De la vuelta Esa cosa solita Crece ¿Sale? A ver El menos hombre De este lado Ahí viene el maravillito Mirá Ahí Conchiquenlo Acepten El menos Menos hombre De este lado Y al que le gustan Los hombres Ahí se queda ¿Sale? ¿Sale? Miren El concurso Es fácil ¿Sale? Fíjense bien En lo que viene el halo ¿Con quién empezamos? Contigo Tú llegaste primero Te vas a imaginar Que este Es un pato Te vas a imaginar ¿Va? Entonces yo te voy a decir Te vendo mi pato Tú me vas a decir ¿Pica O no pica? Yo te digo Sí, sí pica Y ya tú dices Te lo compro Yo te digo Te lo vendo Y tú vas con él Tú se lo vendes a él Oye Tú a él Y tú al bordo ¿Cuánto cuesta? Ah, ah, sí Perdón Estoy idiota ¿Y qué? ¿Y qué? Me caí de chiquito De cabeza ¿Y qué? ¿Y qué? Ok Entonces ya sabes ¿Eh? Te vendo mi pato ¿Cuánto cuesta? ¿Diez pesos? ¿Pica o no pica? No, no pica Te lo compro Te lo vendo ¿Entendiste? Vamos a ver si es cierto Vamos a contarle tres Y dice ¡Una! 30 para 500 Pero todos Como si estuvieran Contamos y dice ¡Una! 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 ¿Te vendo mi pato? ¿Cuánto cuesta cabrón? ¿Para ti? 10 pesos Te lo compro Pica o no pica ¿Pica o no pica? No, no pica Te lo compro Te lo vendo ¿Cuánto cuesta? Que yo te lo vendí Que yo lleguele El aplauso para él Porque el aplauso Y la tiendes a él Señoras Por favor Cuando estén embarazadas Tomen ácido fólico La mamá de este juez Toma ácido moniático Cabrón Deberías de tomar Para ti Cabrón Ay pobrecito Vale Échale ganas carnal Cabrón Te vendo mi pato ¿Cuánto cuesta? 15 pesos Te lo compro Te lo vendo A la verga Corriendo carnal En este lado Corriendo 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 Te vendo mi Guato Te vendo mi vara 15 pesos No Está muy caro Pero sí Pica Ah bueno Te lo compro Te la vendo Sale Vas y vas corriendo Rápido Rápido carnal Este juez Ay Ay Sale Échale carnal Vale Llega si se lo vende Yo no lo empalo Pato Sí Pato ¿Quién se va? Mi carna Mi carna Mi carna Mi carna No 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 Vale Mira Ahora vas a llenar Tú pero viene encabrolado Y se lo vas a vender A él Así como Como si se hubieras enterado Que le está echando loma A tu hija Sale Sale Oye Oye ¿Ese es el cabronado? Es el cabronado Así como Sale Venga Como si lo quisieras Vale Venga mi pato ¿Cuánto cuesta la verga? 15 pesos Se lo compro Pica o no pica Pica o no pica Claro que pica Se lo compro Rápido 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 A ver Hijo de María Susana Mira si mejor Vamos a hacer otra cosa A ir a carnal No le echan ganas Mira El amigo de la banda Encima Apoya a mamás Con dos canciones El que baile mejor Se lleva al premio Rápido Sale A ver De este lado Sale Así como los habíamos dejado No sé para qué chicas se mueren Mejor lo toquen Sale A ver Rápidamente Yo no los patrocino Los patrocinan allá Sale A ver Todos contamos A la de tres Calmar Que mejor baile Se lleva al premio ¿Sale? Hijo Échale ganas Papi Que se vea que Están salido buenas Sus patas Sí, sí, sí Va Bueno, música DJ Vamos a ver Quién es el mejor Bailando Gordo Haz lo tuyo Haz lo tuyo Enséñales Y ellos bailan Así Música Maestro Música Maestro Música 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 Señor, ¿no le anda del baño? No, así baila. ¿Tú, güey, no te están dando ataques? No, me espantaste. Vamos a ver quién le echó ganas. ¿Ustedes lo vieron? ¿El aplauso para el güerito? Ah, le pito. Carral, vas ganando. ¿El aplauso para el güerito y el cuerpo de la carraperro? Ah, tampoco. ¿El aplauso para él? Flaco, vas ganando. ¿Para él? ¿Ese ni bailó? ¿Qué se mete? A ver, a ver, aquí entre ellos dos. Comprado. Perdón, trae banda, a ti nadie te quiere. Para que veas, para que veas. ¿El aplauso para él? ¿Para él? Carral, ¿para ti tengo un pase o un rompecabezas? Pase. Pase a tu lugar, Ruedes. ¡Órale! Me paso, pero... ¡Psycho! ¿A dónde se va? ¡Fuera! ¿Y todos, a dónde se va? ¡Fuera! 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 Y tú, por negra, también. ¡Órale! ¿Sabes? La última etapa. Va a ganar la iguana, el que se aloque más ganas, ¿sale? ¡Una! Vale, espérame, mira. Espérame, espérame, espérame. ¡Wow! Espérame un ratito, ¿por qué? Espérame. ¿Qué pasó? Miren, ya llegó el hijo de la Link. ¡Sí, sí puedo bailar! Sí, hijo, sí puedes. Nada más que no vas a participar, ¿sale? No, ven, ven. Hijo, si le echas ganas... Si le echas ganas, nosotros le damos un premio, ¿sale? Ahí tenemos premio. Ahí está. ¿Sabes? Todos contamos a la de tres y dice... ¡Una, dos, tres! ¡Fúsica maestro! El baile la hace... ¡Todo la espalda! ¡Échale, gordo! ¡Échale, papi! ¡Échale, gordo, que mira al otro, guajolote, dice! ¡Ven, ven, ven! ¡Todo la espalda! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo! ¡Gordo, hijo, gordo! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, regresa! ¡Fuera, Ponta! Ya, porque si no va a quedar malito el chavo. A ver, a ver, por aplausos, por aplausos. ¿El aplauso para él? ¡Para él! ¡Para él! La verdad, la verdad, la verdad. ¿Tienes el valor o te vale? A mí también, ya perdiste. ¡Gordo, gordo! ¡Ven, hijo, ven! Porque aquí está reñido entre los dos gordos. ¡Ven, ven! Vamos a ver quién gana por aplausos. ¡El aplauso para él! ¡El aplauso para él! Digo, para ti, ¿tengo un rompecabezas o un avión? ¡Un avión! Vamos a darle avión al niño. ¿Te mareaste? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bueno, no es cierto, Irlandénico. ¿Dónde está la comisión? ¡Fuerte el aplauso para él! Por ahí, los chelos. ¡Y por ahí, para la casa, al rato llego! Ahí está el premio del niño. Jefe, mire, vaya con el de rojo. Ellos son de la comisión. Allá les voy a dar el 6. El aplauso para él. ¡Fuerte el aplauso! Porque, mira, juntamente para eso te vienes a divertir. A ver, espérame, Irland, papas, a ver, ¿dónde está el niño que participó? De este lado, la pura familia de Tlachinola, se está regalando 100 pesos para el niño. ¿Qué dijo? Ven corriendo. ¿En serio? Sí. Mira, papi, mira, yo también bailo. Oye, ¿cómo te llamas? Alcela. ¿Pero dónde eres? De tu fantasma. Ven, ven, Alfredo, ven. Enséñale a la gente. Diles a todos, ¿tu sexo? No tengo. ¿Por qué? Es muy chiquito. ¡Oh! ¿Y si estuvieras grande? Mira, el sexo para las niñas es femenino y para nosotros masculino. ¿No conoces el cuerpo humano? No. ¿El cuerpo humano tiene dos ma? No. ¿Tiene dos ore? No. ¿Tiene dos o? No. ¿Dos caché? Sí. ¿Un cu? Un cuello. Ahora tu hijo, ¿el cuerpo humano tiene dos ma? Sí. ¿Dos ma? Sí. ¿Dos ma? No. ¿Dos ore? No. ¿Dos o? No. Oye, carnal, mejor ya ni le sigas preguntando nada, si no, él se va a ir más rayado que nosotros. Espérame, ¿ahora qué? La reina, ¿cómo se llama la mina, la reina? Wow. Bueno, no sé cómo se llama, pero fuerte el aplauso para ella que se escucha y está regalando doscientos pesos más para mí. No, Max, ella va a ser mi chunga del día de hoy. ¿Qué dijo ya? ¿Qué? Mira, nada más no se lo vayas a dar a tu mamá porque se los va a gastar en puras cochinadas. No, sí, sí, sí. Va a querer comprar. Para el pago de compartamos ni más, ¿eh? No, ni más, guárdatelo. Fuerte el aplauso para él que se escuche nuevamente. La verdad, miren, gracias, caballeros, por estar aquí nadie nos llama, nadie nos paga. Nosotros venimos e intentamos sacarte una sonrisa, pero miren, yo vengo de un poblito muy pobre, muy humilde, allá donde vivo no hay basura, no hay delincuencia, soy de Miami. Ah, ¿qué? ¿A poco yo me burlo de Ocotlán? No. Y mira, parece una caja de galletas, puras marías. Pero miren, la verdad, como te dije, por estar aquí nadie nos llama, también nadie nos paga. Venimos a cambio de que tú nos regales y valores nuestro trabajo con una boneda. A ver, ¿quién era la primera persona que de todo corazón agarra y dice, payasos, no me hicieron reír, mucho menos llorar? Pero con los ratones de tu trabajo, uno de a 500, yo te voy a regalar. ¡Eh! No seas abusivo. Entonces. Este era abusado. Ahí está. ¿Ya viste? Va, mira. Bueno, a ver, ¿quién es la primera persona que de todo corazón no persiona nuestro sombrero? Porque él viene por su lado y yo por mi lado. Claro. Él tiene a su esposa y yo también. Sí. Bueno, a la mía, no a la tuya, ¿eh? No, no. Eh, miren, ustedes no están para saberlo, pero él, él acaba de ser papá el día de ayer, en su casa acaban de hacer dos gemelitas. Le regalen el aplauso, fuerte el aplauso para el nuevo papá. Si el dinero que te guste va a ser para saber quién es el padre. No. No, que los vamos quizás. Ah, sí. Va, miren, no es que oyeros, yo sé que hay gente que valora nuestro trabajo y dice, payaso, yo creo que tu trabajo vale un billete. Da como, da como tú quieras, tú ponle el precio, mira. Allá está, irá. ¿De a qué lado? Sale. El señor. A ver. ¡Wow! Sale, 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 sale. Espérame, irá. Ve corriendo, irá. Ya le dieron uno a tus compañeros. ¡Wow! A ver. Vean. ¡Vean! ¡Ay, te vas a dejar humillar por este! ¡Vean, jodidos, vean! A ver, ¿quién dice yo? ¡Doscientos, varos! A ver, ¿quién dice yo? Espérame, espérame. Señor. ¿Dónde está el señor de los doscientos? Amigo, que Dios lo bendiga. Vamos a echar, carnal. Si quieren que todos Dios les bendiga, échale a doscientos, ¿va? Claro. Va. A ver, levanta la mano. ¿Quién piensa que en nuestro trabajo vale un billete? Levanta la mano. Lalo va a pasear hasta su lugar. Levanta la mano. Ahí está. Mira, ¿de a qué lado? El señor de la zona VIP. Oye, carnal, una pregunta. ¿Te doyó regalarme ese billete? No. Échala hasta que te duela. No. Ah, no es cierto. A ver, ¿quién más dice yo? ¿Quién dice payaso? No, yo creo que tu trabajo vale un billete. ¿Por qué? Vamos apretar al lado. ¡Fuerta, caporales! Y así se viene en belleza negra. Y no más. Bonito, bonito, bonito. Vaya, chamaco, le pelea. Elevante se puede. Se fue rapidito. ¡Ay, papanta, tus hijos balas! ¡Era nada más! ¡Listo! ¡Fuerta, caporales! ¡Y hoy se vean el hombre! ¡Me juega bonito el meteoro! Le levanta en los cuartos el hombre. Ahí está bien sentado. Le regalan el aplauso. Miren nomás, le brinda su mundo el muchacho. ¡Vaya, jinete! Es de los jinetes de Pepe Martínez, el meteoro. Empieza a pegarse a los paneles. ¡Fuerta, pegadito! Y allá se vean el muchacho que iba a caer.